Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en Chile. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan desde Europa. Hoy queremos dar comienzo al ciclo de webinarios denominados Diálogo Chile-Unión Europea, organizados por la Comisión Mixta Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo, la Biblioteca del Congreso Nacional y la Delegación de la Unión Europea en Chile con el apoyo de Eurosocial. La primera mesa de diálogo en su sesión inicial trata sobre los temas de democracia, proceso constituyente y participación. Para inaugurar esta primera sesión inicial nos acompaña Isabel Allende Buzzi, socióloga, magíster en Sociología y Ciencia Política, la primera mujer presidenta del Senado chileno y actualmente senadora por la región de Valparaíso. Buenos días, senadores. Muy buenos días, encantada. Bueno, en primer lugar, un gran saludo y nuestro agradecimiento a aquellos que han aceptado hoy día acompañarnos como panelistas en este importante ciclo de diálogo. Yo creo que ha sido una notable iniciativa que agradecemos y que compartimos porque nos va a permitir justamente conocer más de cerca la experiencia europea y también poder intercambiar reflexiones sobre un proceso tan trascendental que se hace pocas veces en el desarrollo político de una sociedad y de un país, como es un proceso constituyente, y por lo tanto la posibilidad de conocer de cerca las reflexiones y experiencias, como dije, de académicos e intelectuales, tanto europeos como chilenos, y un tema tan trascendental como la democracia y la participación ciudadana. Por cierto, que este derecho constitucional de los países europeos es rico y diverso, y así las distintas corrientes de pensamiento, campos que no hay duda han hecho grandes aportes y que tenemos que considerar. En Europa es donde nacieron la idea de la ilustración, que resaltaron la importancia de contar con una carta fundamental que permita reconocer derechos fundamentales, sobre todo evitando abusos del Estado y que los diversos poderes deben tener un equilibrio entre ellos. Creemos que una nueva carta magna tiene que responder a los valores y principios de una sociedad que ha cambiado en los últimos 40 años y que nunca se sintió identificada con esta constitución, obviamente impuesta en plena dictadura. Esto fue demostrado recientemente en el previsito que se llevó a cabo, que cerca del 80% de los ciudadanos se manifestó por tener una nueva constitución. Las constituciones se vuelven obsoletas cuando se convierten en obstáculos, en un modelo que contradice la voluntad de la ciudadanía, e impide, por ejemplo, que los derechos sociales puedan ser garantizados. El problema de legitimidad de la constitución se hizo evidente a través de las manifestaciones multitudinarias que tuvimos en el año 2019 y parte del 2020 que demostraron su malestar por el desamparo y la discriminación en sistemas como salud, pensiones y educación fundamentalmente. La democracia tiene un principio ético que es el reconocimiento de la igualdad de los integrantes de la sociedad. Si bien es la regla de la mayoría, esta mayoría, por cierto, tiene límites. Es decir, no puede desconocer ni atropellar los derechos y la igual dignidad de la minoría, lo que tiene que estar garantizado en la constitución. La iniciativa de una nueva constitución política ha sido anhelo de sectores progresistas, siendo parte incluso del programa de los primeros gobiernos de la concertación que nunca pudo concretarse. El tema que hoy se abordará en esta mesa dice relación con cuestiones que son fundamentales, fundamentales, como decíamos, como la democracia y la participación. Hoy, nuestra ciudadanía nos pide que ampliemos la democracia representativa actualmente vigente, incorporando algunos mecanismos de democracia directa. Esto no es posible con la actual constitución. A nivel internacional, encontramos ejemplos de mecanismos de democracia directa, como el referéndum y la iniciativa popular de ley, que serían complementos de la democracia representativa. Como dice Norberto Bobbio, considera que debe haber un equilibrio entre la democracia representativa y estos mecanismos. Siguiendo esa lógica, tengo la convicción que la participación ciudadana es esencial en este proceso constituyente. De no considerar esta participación, corremos el riesgo de secuestrar este rico debate que se va a iniciar y podría poner en cuestionamiento la legitimidad de esta nueva carta fundamental. Por eso, yo espero que abramos a la existencia de cabildos ciudadanos en barrios, que haya sesiones de los convencionales elegidos para reactar esta nueva constitución, en las distintas regiones, en fin, hay que buscar los más diversos mecanismos que permitan ampliar para que no solo sean estos 155 convencionales elegidos, sino que la ciudadanía tenga de por sí un espacio de participación. Es importante también, no puedo dejar de referirme, a la debilidad de los partidos políticos, donde hoy la ciudadanía busca otros canales para expresar sus demandas. No obstante, creo que los partidos políticos son necesarios, siempre que sean capaces de procesar y resolver adecuadamente y aceptadamente lo harían los ciudadanos. Perfeccionar la democracia significa descentralizar el Estado, entregando más autonomía a las regiones, incorporando mecanismos de participación directa en instancias tanto regionales como locales. Debemos abordar la probidad y transparencia con principios básicos. Temporalidad de cargos públicos, provisión de la reelección consecutiva, prohibir puertas giratorias que permiten a políticos y funcionarios transitar sin restricciones entre el sector público o privado, en fin, fortalecer mecanismos de control en todos los poderes estatales. Cremio importante es saldar la deuda con los pueblos originarios. Por eso nuestro proceso constituyente tiene una particularidad que al decir de Joseph Borrell cuando estuvo en la inauguración propiamente tal, de que el reconocimiento a los pueblos originarios en el hecho de asegurada su participación. Y por cierto, algo inédito en el mundo, que es que se logró después de una amplia movilización de mujeres finalmente que sea paritaria en su integración y por lo tanto esto nos da una posibilidad importantísima para que las mujeres puedan expresar y entender que no es solamente la invisibilización, sino que es estructural y necesitamos cambiar de modelo. Finalmente tenemos claro que hay que tratar de buscar en esta nueva constitución una nueva contrato social, una nueva arquitectura. Para nosotros es fundamental llegar a un Estado social de derecho que realmente garantice la protección social, el bienestar, con amplia cohesión social. Estas son tareas pendientes. Necesitamos fortalecer nuestra democracia y fortalecer esa cohesión social. Y eso se va a lograr en la medida que vayamos dejando atrás las desigualdades y logremos un nuevo modelo de desarrollo sustentable con absoluto respeto y garantía a los derechos humanos, al medio ambiente. Este tiene que ser nuestros objetivos de nuestra carta fundamental. Yo quiero agradecer a todos y cada uno nuevamente de los panelistas. disculparme que solamente podré estar en una parte de este tan importante intercambio de experiencias, lamentablemente por temas de agenda. Pero desde ya, como digo, valoro enormemente esta iniciativa. Felicito entonces no solo a la biblioteca, sino al grupo parlamentario Unión Europea-China. Y un gran saludo afectuoso, sobre todo para nuestros panelistas internacionales que nos acompañan. Muchas gracias, senadora Allende. Para cerrar esta breve inauguración, quiero dejar con ustedes a Felice Saqueo, jefe de la Unión de Operaciones de América Latina y el Caribe de la Comisión Europea. Felice. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes a los colegas que están en esta parte en Europa. Y quiero, antes que todo, agradecer a los coorganizadores. La Biblioteca del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, el Senado, Aguesita, la delegación, los colegas y amigos de la delegación de la Unión Europea en Chile y el equipo de nuestro programa Eurosocial Plus. Es verdaderamente, como lo ha dicho ya la senadora, y además es un honor estar, abrir este primer encuentro junto a la senadora Allende. Es un placer para mí poder abrir la primera mesa técnica del ciclo de webinarios Chile-Unión Europea sobre democracias, proceso constituyente y participación. Creo que este tipo de diálogo, este tipo de proceso, va a tener, digamos, la tensión de varias partes. Cómo se está desarrollando un proceso constitucional que desembocará a una nueva Carta Magna. Una nueva Constitución que definirá un nuevo marco de convivencias para los ciudadanos chilenos y las ciudadanas chilenas. Los procesos constituyentes suelen ser clave para una sociedad porque hacen referencia a un momento fundacional o refundacional del sistema político. Y como lo señaló el alto representante de la Unión Europea en el acto del lanzamiento de la semana pasada, este proceso tiene que ser, y será innovador, por ser el primero en contar con la convención paritaria y la participación de los pueblos indígenas con escaños reservados. De las seis temáticas que se han priorizado para este ciclo de webinarios, la primera mesa se inicia conversando sobre tres ejes que difícilmente se pueden disusar. Son muy, digamos, correlados todos. Democracia, proceso constituyente y participación. Una nueva Constitución supone una óptima oportunidad para mejorar el funcionamiento de la democracia en dos momentos claves. Primero, en el mismo proceso de elaboración y aprobación popular del texto constitucional, que idealmente tiene que alcanzar el mayor grado de participación y consenso de la ciudadanía. Eso es muy importante. Segundo, la nueva regulación que contenga como norma suprema, mejorando los mecanismos tanto de representación como de democracia directa. La crisis de representación política no es un proceso o un tema que es nuevo ni es exclusivo del Chile. Sin embargo, el tema cobra una relevancia particular en la actualidad por la agudeza y la característica propia de los encantos democráticos experimentando las instituciones en diferentes partes del mundo. En Chile, por diferentes razones, nuevas demandas, insatisfacción o mayores expectativas, la ciudadanía ha expresado que quiere trabajar en un nuevo pacto social. Desde la cooperación europea queremos acompañar este proceso, facilitando espacios para que los chilenos y los chilenos puedan reflexionar y dialogar al respecto, promoviendo puntos de vista diversos sobre temas complejos que la futura convención constituyente tendrá que abordar relacionados con desafíos económicos, sociales, políticos del país y también desafíos más amplios, como lo decía la senadora, que van también, por ejemplo, a embarcar cuestiones ambientales y todo lo que está relacionado. En esos espacios creemos que la experiencia europea, los aprendizajes desde nuestra diversidad hemos ido acumulando y redefiniendo con cosas que se han hecho bien y otras que son más cuestionables, que se pueden criticar. Y puede ser entonces esta experiencia que hemos tenido nosotros de utilidad desde una perspectiva comparada. La iniciativa que hemos llamado Foro Chile y Unión Europea, en el marco de la cual se realizará este ciclo de webinarios y de otras actividades, está liderada por la Delegación de la Unión Europea y apoyada por el programa financiado de la Comisión Europea Eurosocial Plus. Eurosocial Plus representa las características de la cooperación europea, innovadora, flexible, basada en relaciones de confianza y respondiendo a las distintas realidades y agendas comunes. Como reflejo de esta filosofía, el servicio a cargo de la cooperación internacional en la Comisión Europea, y es un honor estar aquí con el nuevo título, porque ahora la Dirección General de la Cooperación Internacional ha sido rebautizada como International Partnership, Alianzas Internacionales. Y esto es importante. Este cambio de nombre traduce nuestro trabajo lado a lado, codo a codo, con nuestros socios, actuando y dando respuestas, ayudando a dar respuestas, de manera coordinada con los Estados miembros de la Unión Europea en el espíritu de un equipo Europa verdadero. Eurosocial es un programa fundamental y marco de la Comisión Europea. Ya lleva 15 años promoviendo intercambio entre la Unión Europea y América Latina para tener sociedades más equitativas, que es la base para construir un verdadero contrato social. Una de sus fortalezas ha sido su capacidad para construir consensos en torno a políticas públicas que mejoran la cohesión social. Desde el respeto mutuo, generando un capital de confianza y cercanía con las instituciones con las que trabaja. Entonces, le deseo mucha suerte y un éxito en este proceso constituente. Es un placer acompañarlo. Seguiremos muy atentos. Estamos seguros de que este proceso marcará un hito por la historia del constitucionalismo. Yo también tengo que excusarme porque no será posible estar con ustedes por la continuación, pero mi equipo y los colegas, además de la delegación de la Unión Europea estarán ahí. Y los saludo a todos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a ambos por inaugurar esta sesión. Entendemos que deben continuar con sus múltiples actividades y damos paso inmediatamente a las ponencias de los panelistas chilenos que nos acompañan hoy día. En primer lugar, quisiera presentarles a Pamela Figueroa Rubio, politóloga, doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago, académica de la Facultad de Humanidades de la misma universidad, miembro de la mesa técnica del proceso constituyente del 2019, coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución e integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina. Su ponencia del día de hoy se denomina Chile y el camino hacia una nueva constitución, la Convención Constitucional. Adelante, Pamela. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero, en primer lugar, felicitar la iniciativa, este diálogo entre la Unión Europea y Chile y el compromiso tan importante también del Congreso de Chile y la Biblioteca del Congreso. Bueno, yo quiero fundamentalmente referirme a cómo llegamos a la Convención Constitucional, ¿ya? Y sobre eso, por eso la ponencia se titula El camino hacia la nueva constitución, la Convención Constitucional, y quiero señalar ahí como tres cuestiones fundamentales. Lo primero es que la Convención Constitucional, como ya se ha señalado en la presentación de esta mesa, es un hito histórico en nuestro país, ya sin duda significa no solamente un hito histórico, sino lo que desde la ciencia política denominamos una coyuntura histórica, es decir, un momento en que las posibilidades de generar cambios profundos en nuestro sistema político y desde la constitución política a nuestro modelo de desarrollo económico y social, están ahí, tenemos esa ventana de oportunidad. Es una coyuntura histórica además que resuelve una crisis social y política que probablemente vimos con mucha más nitidez en octubre del año 2019, pero que viene ya desde el año 2010 probablemente en adelante, de una manera institucional. Y creo que eso también es importante destacarlo y creo que es lo que ha generado tanto interés de la comunidad internacional en el proceso constituyente chileno. Que se sale de una crisis política y social, se busca un camino de salida a través de un mecanismo institucional y democrático. Y en tercer lugar, que ya lo señalaba recientemente el representante de la Unión Europea, la Convención Constitucional de Chile es una innovación democrática muy importante. Señalada esas tres principales características, me gustaría poder reflexionar un poco sobre cómo llegamos al cambio constitucional, cómo llegamos a esta convención constitucional. Es importante señalar que el cambio constitucional en Chile se ha esgrimido, o las razones del cambio constitucional, con dos grandes vertientes o dos grandes explicaciones. Uno es lo que se ha tendido a llamar la legitimea de origen, es decir, tenemos una constitución política vigente que a pesar de los cambios tiene un origen autoritario y eso la marca en ciertos aspectos que voy a señalar a continuación. Pero hay una segunda vertiente de análisis y explicación que tiene que ver con la teoría más bien de la modernización institucional. Es decir, la sociedad chilena ha cambiado a un nivel y a un ritmo que requiere una actualización institucional. Entonces esas serían como las dos grandes explicaciones de por qué Chile requiere el cambio constitucional y creo que es importante señalarlo para entender, uno, por qué es tan importante este mecanismo institucional, innovador, que surge además de la ciudadanía y de un acuerdo político amplio, pero también para poder entender cuáles son los aspectos que esa convención constitucional tiene que abordar o tiene el desafío de abordar y por qué estos dos ámbitos son tan desafiantes para la democracia chilena hoy día. Cuando uno habla en general de la legitimidad de origen, del problema de la legitimidad de origen de la constitución, me gustaría como relevar uno de los aspectos. Que en general la constitución política de 1980 surgió con una gran desconfianza hacia la política y hacia la ciudadanía. Eso se visualiza no solamente en la prescripción de los partidos políticos, sino durante la dictadura, la eliminación del Congreso, etcétera, sino que ya en la propia transición a la democracia se quedan ciertas instituciones que a pesar de las reformas constitucionales del año 2005 y luego en el año 2014-2015 el cambio del sistema electoral, todavía hay varios aspectos que generan dificultad para la profundización democrática. Ya como los vetos presidenciales, ciertas funciones que tiene el Tribunal Constitucional, la iniciativa exclusiva del presidente, los quórums para aprobación de legislación, por ejemplo, la exclusión de los sindicatos de cierta participación política que creo que impacta sin duda el desarrollo político de Chile. Y por otro lado, por esta tesis de la modernización, de la necesidad de modernizar las instituciones políticas, creo que ahí hay que observar un aspecto que es clave para el análisis de las democracias, fundamentalmente de las democracias liberales y occidentales, y es que Chile es una sociedad que a pesar de la importante estabilidad democrática, la transición y la consolidación, desde el año 2010 en adelante comienza a mostrar signos muy importantes de debilitamiento institucional que se expresa en un sistema de partidos debilitado, en una baja de la participación electoral de la ciudadanía y en un gran distanciamiento de las élites con la sociedad en su conjunto. Y eso tiene como trasfondo que Chile es una sociedad altamente desigual. Y yo creo que ese es un punto clave para poder entender el desarrollo de la democracia. La democracia chilena, esta a veces sorpresa que generó el estallido social o la revuelta social de fines del año 2019, la mayoría de los estudios sobre nuestra estructura social, económica, y sobre el sistema político ya venía mostrando que estos altos niveles de desigualdad impactaban negativamente en la estabilidad y en la gobernabilidad democrática. Durante los años 90 y 2000, Chile logró disminuir la pobreza, pero no así la desigualdad. De hecho, Chile es de los países más desiguales dentro de los países que pertenecen a la OSD y sobre todo muestra una gran diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Junto con esa desigualdad, también la sociedad chilena ha tenido un cambio sustantivo en términos de sus valores sociales. Hay una mayor demanda por justicia social, por democracia y por inclusión. Y creo que una de las grandes lecciones que tuvimos del proceso constituyente que impulsó la presidenta Michelle Bachelet en el año 2016 es que ese debate ciudadano-constitucional mostró que había una agenda de valores muy distinta a la que estaba llevando el sistema político y creo que eso fue uno de los grandes aspectos que valió ese proceso y un antecedente para lo que es lo que denominamos estallido social o revuelta social. Entonces este proceso constituyente que hoy día vive Chile y lo señalaba bastante claro la senadora Allende no surge solamente de la movilización social del año 2019 sino que los movimientos sociales en distintos ámbitos ya por lo menos desde el año 2006 venían en un ciclo de movilización que fue levantando la demanda del cambio constitucional porque se entendía que muchas de las reformas que requería nuestro sistema político el modelo de desarrollo pasaban por un cambio constitucional y es así que la mayoría de los estudios de opinión pública muestran desde el año 2012 en adelante que más de un 60 o 70% de la población estaba de acuerdo con avanzar hacia un cambio constitucional. Eso sin duda fue recogido en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que inicia un proceso constituyente que también generó una innovación democrática muy sustantiva porque ese proceso constituyente fue concebido desde la participación ciudadana como un eje central se diseña una metodología denominada convergencia deliberativa que busca implementar mecanismos de deliberación al proceso político ese proceso fue interrumpido por el cambio de gobierno las elecciones de 2017 que eligen al actual gobierno liderado por el presidente Sebastián Piñera llevan a este nuevo gobierno y una de las primeras acciones del presidente Sebastián Piñera es suspender ese proceso constituyente sin embargo la experiencia de los diálogos ciudadanos del año 2016 y la iniciativa de la reforma al capítulo 15 que ingresa el 2017 y junto al proyecto de nueva constitución que ingresa el año 2018 son uno de los antecedentes que están hoy día también en el proceso constituyente eso obviamente ese proceso de suspender el proceso genera también un distanciamiento entre esta nueva decisión política y la demanda ciudadana por la nueva constitución y creo que todos esos antecedentes explican que la revuelta social de 2019 llevan a esta exigencia ciudadana por el cambio constitucional el acuerdo político de noviembre de 2019 permite este camino constitucional que es altamente participativo probablemente si uno lo mira en perspectiva comparada el tener un plebiscito de entrada un proceso de debate constitucional y un plebiscito ratificatorio es un proceso que es altamente participativo en términos electorales que la convención sea paritaria que cuente con 17 escaños reservados que incorpore a los independientes en un nivel de competencia de mayor participación con los partidos políticos distinto a como son otras elecciones en Chile me parece que también eso es una innovación y al mismo tiempo un desafío porque de las candidaturas inscritas a la convención cada vez tenemos más candidatos independientes y eso se ha reflejado en esta inscripción pero los desafíos de esa convención no terminan ahí y yo creo que la reflexión que uno tiene que ser ahora y voy a ir cerrando en razón al tiempo es que el debate constitucional que sin duda va a relevar temas como el rol del Estado los derechos sociales la reforma al sistema a la forma de gobierno y la incorporación de mecanismos de democracia directa se tiene que dar también en un contexto de que la participación pública incidente debe estar presente durante el proceso de la convención constitucional la legitimidad que da la paridad los escaños reservados y la participación de partidos políticos e independientes debe ir acompañado de mecanismos de participación incidente de la ciudadanía que se den en el proceso y que se reflejen después en el contenido constitucional creo que el gran desafío que vivimos como país es poder resignificar la democracia como decía Habermas no solo en su rol representativo sino que en su rol también deliberativo y participativo y creo que ese es el momento en que Chile se encuentra ese es el desafío que Chile se encuentra de avanzar hacia una democracia que pase de la democracia de las desigualdades a una democracia inclusiva y que eso implica diversificar los mecanismos democráticos para incorporar a la ciudadanía en estas distintas dimensiones muchas gracias muchas gracias Pamela quiero dejar con ustedes ahora a Francisco Soto Barrientos abogado doctor en derecho en la Universidad de Barcelona integrante del Consejo de Observadores del proceso constituyente de los años 2016 y 2017 académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con su presentación denominada democracia y participación Francisco hola buenos días buenas tardes agradecer a la invitación y la posibilidad de debatir con colegas españoles mi presentación va a ser complementaria a lo que planteó Pamela Figueroa en el sentido de que bueno ella nos describió el proceso chileno y a mí me gustaría reflexionar sobre el tema de cómo se inserta este proceso en un debate más global en el mundo se vienen sucediendo cada vez más frecuentes reemplazos constitucionales y estos reemplazos tienen la característica de hacerse en democracia y básicamente con para enfrentar temas de crisis de legitimidad de las instituciones lo que supone hacer un hito que permita justamente conectar a la ciudadanía con las instituciones y básicamente la participación en los procesos constituyentes se transforma en una herramienta clave y hablar de participación creo que es importante y esto un poco porque nos tocó ver las presentaciones que van a hacer los colegas españoles es importante clarificar que el debate de participación no es un debate un solo debate sino que a lo largo de la historia se ha ido construyendo en un diálogo global que tiene temáticas particulares y es un poco lo que quiero desarrollar el debate sobre participación en proceso constituyente es un debate que tiene larga data pero que no necesariamente tributa con los otros debates de participación y eso es bien interesante poder verlo así que voy a compartir pantalla no sé si se está viendo espero que sí si no me me dicen lo que yo quisiera hacer ver de alguna manera que los debates de participación se ve todavía no algún problema tengo bueno estamos con un problema de ahí no ahora dice que sí ahora estamos ahora tienes que ponerla en el modo de la presentación para que podamos verlas les recordamos que pueden seguir nuestro debate por las distintas redes sociales por el canal youtube de la biblioteca del congreso ahora sí francisco estamos viendo la primera lámina de tu presentación bueno entonces lo que yo quería hacer ver es que en el mundo las formas de participación o las normas que se regulan en la constitución y que tienen que ver con participación son bien diversas una particularidad que incorpora los procesos de las constituciones latinoamericanas reciente es justamente aludir a la participación como un elemento de formas de estado hacer referencia y lo dicen varias constituciones Bolivia Ecuador que son estados participativos básicamente porque la participación se establece como un fin que disciplina a todos los órganos constitucionales y esto de alguna manera es tributario al debate europeo que se inicia ya en los primeros años del siglo XX y que básicamente promueve la participación alternativa a la votación como un mecanismo de potenciar las democracias que ya se veían alicaídas y ahí viene por ejemplo la articulación de la iniciativa legislativa popular los referéndums abrogatorios la revocación de mandatos el referéndum de especial trascendencia que todos son mecanismos que complementan básicamente la labor de los poderes legislativos y que se incorporan todos estos mecanismos en el debate latinoamericano en Europa ya hace a mediados del siglo XX estos mecanismos se empiezan a utilizar se expanden prácticamente la gran mayoría de las constituciones y articulan una práctica relativamente asentada que posteriormente en como se llama en las constituciones latinoamericanas se incorporan y pasan a formar parte de esto que se considera una cierta forma de Estado este debate que tiene que ver con la crisis de la democracia que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos y de los congresos no necesariamente se conecta con el debate que surge sobre participación en gestión pública muchas veces salvo en el caso de España la participación en gestión pública no se incorpora en los textos constitucionales sino que más bien tiene que ver con un desafío que se plantean los gobiernos y que se vincula al creciente protagonismo que tienen los gobiernos en la gestión pública y la cantidad de presupuestos que impacta básicamente en la vida cotidiana de las personas y este es un proceso que lentamente se ha ido constitucionalizando nosotros los latinoamericanos un poco siguiendo el ejemplo español incorporamos en algunas constituciones la participación en gestión pública pero estos dos grandes debates de alguna manera no tributan al debate sobre participación en procesos de reemplazo constitucional este debate surge por allá a comienzos de la revolución francesa con la constitución girondina y que justamente más que apoyar la gestión de los partidos políticos se levanta como una crítica a los partidos políticos es con Dorset quien reivindica la idea de la iniciativa popular como una fórmula de reemplazo a las constituciones y de que finalmente el discurso de reemplazo no sea una herramienta instrumental de los partidos políticos que de alguna manera instrumentalizaban eventuales nuevas constituciones entonces con Dorset se plantea esta idea de la iniciativa popular que finalmente en la constitución girondina no tiene mayor reconocimiento esa constitución prácticamente no se aplica y pasa a Suiza donde si se empieza a implementar el proceso de reemplazo constitucional reconocido en el texto constitucional establecido a través de una iniciativa popular esta práctica suiza se hace señera en el mundo y es recogida con algunas experiencias latinoamericanas como el caso de Uruguay y posteriormente se expande muy fuertemente en los procesos latinoamericanos de reemplazo constitucional que se vienen sucediendo desde la década de los 80 entonces la característica de los procesos latinoamericanos quizás el único factor común que une a todos los procesos latinoamericanos es que pasan a ser regulados en los textos constitucionales y básicamente se estructuran en base a esta lógica de un referéndum de inicio una asamblea constituyente y un referéndum ratificatorio este modelo es básicamente el modelo que reproduce Chile y que básicamente se alimenta vamos a ver con un proceso de participación que es bastante novedoso porque supone un debate entre la asamblea constituyente y la ciudadanía y este este proceso de participación intermedia es el que se ha ido documentando muy fuertemente en el mundo hizo un estudio que se publicó en la revista española de ciencia política y que básicamente levanta los procesos donde durante la discusión de la convención constituyente se articulan mecanismos de participación bastante suyéneris aquí yo presento todas las experiencias básicamente que se vienen sucediendo desde los años 60 y creo que los procesos más exitosos son los que logran digamos impactar en el proceso de formación de las normas constitucionales que claramente articulan una metodología que permite justamente un diálogo entre la asamblea y la ciudadanía con una con un proceso relativamente incidente que es justamente la experiencia de Brasil de Islandia y aunque son reformas constitucionales las experiencias de Irlanda también merecen ser destacadas estos procesos terminan justamente generando una suerte de reconciliación entre la ciudadanía y que básicamente estos casos más exitosos también tienen ciertos otros antecedentes donde la participación pues simbólica donde básicamente el proceso en algunos casos se desbordó y no logró sistematizarse como la mayoría de los procesos latinoamericanos y hay otros casos que si bien se logró como se llama establecer o articular una metodología no se logró una sistematización que básicamente tuviera impacto en la constitución que eventualmente se termina aprobando donde ahí se inscriben la mayoría de los procesos participativos y yo creo que ese es el gran desafío que tiene Chile poder justamente articular una metodología que logre efectivamente sentir que las personas que están acompañando este proceso se sientan integradas y acogidas eso por mi parte agradecemos muchas gracias Francisco agradecemos tan interesantes reflexiones de nuestros panelistas chilenos y damos inicio a las ponencias de los expertos europeos en primer lugar nos acompaña Miguel Ángel Cresno Linera abogado doctor en derecho y catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo con su presentación experiencias innovadoras en Europa de participación ciudadana directa buenas tardes Miguel Ángel hola muchas gracias Carolina buenas tardes desde España buenos días para vosotros en Chile quiero en primer lugar agradecer a todas las entidades promotoras de estos interesantes diálogos en mi caso particularmente también al profesor y a mi amigo Fernando Rey a quienes hacen posible la transmisión y a todos y a todas ustedes la senadora Allende comentaba que la participación en un proceso constituyente es algo de especial relevancia en la vida de una persona y puede ocurrir que en la vida de esa persona nunca tenga lugar tal proceso bueno pues es especialmente relevante para la vida de una persona también lo es desde un punto de vista práctico para un profesor de derecho constitucional como soy yo por lo tanto me siento especialmente honrado y agradecido por colaborar mínimamente en este diálogo mi intervención tiene que ver con experiencias innovadoras en Europa de participación ciudadana directa y algunas de las cuestiones pues van a enlazar con las que ya he comentado en unos términos un poco más generales el profesor Francisco Soto lo voy a articular con una especie como de 10 puntos 10 breves puntos con dos primeras consideraciones de carácter general luego un desarrollo y una muy breve conclusión con carácter general cabría recordar que ya hace un siglo un jurista tan relevante en la historia del derecho público como Hans Kelsen diagnosticó en su libro Esencia y valor de la democracia que había una cierta fatiga del parlamentarismo y él sugería que el fortalecimiento de la democracia podía conseguirse haciendo participar al pueblo en mayor medida de lo que es habitual en el parlamentarismo tradicional donde habitualmente queda reducida a la participación en el acto de la elección los instrumentos de participación ciudadana directa además ayudarían a la integración en la democracia de sectores sociales que a veces se sienten excluidos del sistema En segundo lugar esto también se ha apuntado antes como consideración general la democracia implica por definición participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos y para ello deben de articularse en la norma constitucional tanto instrumentos representativos como propuestas inmediatas de la propia ciudadanía que dispone de la capacidad de autodeterminación política para decidir por sí misma sobre aspectos esenciales del gobierno de la comunidad Autores por ejemplo como Anthony Giddens insisten en que sociedades con una progresiva concienciación ciudadana y Chile sin duda es una sociedad con una progresiva concienciación ciudadana es incongruente limitar la intervención política a los procesos electorales pero no se trata de buscar mecanismos de democracia directa que sustituyan a la democracia representativa sino de ofrecer instrumentos complementarios para que todo este sistema goce de mayor legitimidad popular en tercer lugar y entrando ya en experiencias concretas y sugerencias que podrían tenerse en cuenta en el proceso constituyente cheleno desde el punto de vista la participación ciudadana directa debe tener lugar en la mayor medida posible en el ejercicio de todas las funciones constitucionales de un estado en primer lugar en la función de reforma constitucional el profesor Francisco Soto ha aludido a la participación en el proceso constituyente y bien una vez que tengamos esa constitución en la misma debe de reconocer si insisto la participación ciudadana en el propio proceso de reforma constitucional en la función legislativa en la función de gobierno o de orientación política en la función de control al gobierno en la función jurisdiccional y finalmente en la función de control de constitucionalidad sobre estas cuestiones me extenderé brevemente en los minutos siguientes yendo función por función por tanto en cuarto punto quería destacar que si un texto constitucional si un nuevo texto constitucional no prevé la participación ciudadana en su reforma yo creo que se estaría prescindiendo de un canal comunicativo óptimo entre la sociedad y las instituciones por lo tanto desde mi punto de vista esa participación debería tener lugar en diferentes momentos por lo tanto habría primero que reconocer desde mi punto de vista una eventual nueva constitución chilena la iniciativa ciudadana para reformar la constitución y eso permitiría activar el ejercicio del poder constituyente constituido formulando unas propuestas alternativas al texto constitucional en su momento vigente y que seguramente de otro momento si no partiesen de ese impulso ciudadano difícilmente llegarían a ser debatidas esta fórmula existe por citar algunos ejemplos europeos en Suiza se puede iniciar un proceso de reforma constitucional cumpliendo estos requisitos se puede iniciar un proceso de reforma constitucional en segundo lugar es importante que la iniciativa ciudadana también encuentre eco en el debate de reforma de esa propuesta y por tanto ahí había también que articular la participación ciudadana promoviendo por poner dos ejemplos la participación en el debate parlamentario de esa reforma de representantes de quienes hubieran promovido la iniciativa de reforma constitucional o y dando respuesta dando audiencia perdón a diferentes sectores sociales finalmente la participación ciudadana también debería concurrir para la aprobación o no de la propuesta de reforma a través de un referéndum es decir un referéndum de ratificación o no de la reforma constitucional en algunos países europeos esto está previsto para cualquier tipo de reforma constitucional tenga la importancia que tenga ocurre por ejemplo en Irlanda en Dinamarca en Suiza o en Rumanía y en otras constituciones como la española la francesa o la italiana se prevé solo el referéndum para cierto tipo de reformas constitucionales esto obviamente pues es discutible por último lo que tiene que ver con la reforma constitucional es interesante fijar también en la nueva constitución si se va a exigir un quórum de participación para que la propuesta de reforma pueda aprobarse el 50 el 51% o incluso si tiene que haber un número mínimo de votos favorables a la misma para que la reforma constitucional entre en vigor quinto punto y segundo ámbito de participación ciudadana en funciones del Estado quizás la más conocida una de las más conocidas que es la participación en la función legislativa la función de aprobación de normas de rango legal y que también aquí desde mi punto de vista debe tener lugar o puede tener lugar al menos en tres momentos en la propuesta en el debate y en la aprobación respecto de la iniciativa es decir de si la ciudadanía puede impulsar reformas legales hay constituciones como la española que a mi juicio indebidamente la excluyen de la reforma de ciertas materias por ejemplo en España no se puede iniciar una reforma legislativa para modificar la regulación de los derechos fundamentales o el sistema electoral además en España se exige un número extraordinariamente alto de firmas desde mi punto de vista medio millón de personas son necesarias para impulsar una reforma legal en otros países europeos no existe ni la limitación material se puede plantear una iniciativa de reforma para cualquier tipo de materia y además el número de firmas requerido es mucho menor Italia que es un país mucho más poblado que España solo exige 50.000 firmas Portugal 35.000 y Polonia 100.000 en segundo lugar la participación ciudadana también es importante que se produzca durante la fase deliberativa es decir cuando se está tramitando la elaboración de una ley sea una ley de iniciativa ciudadana o sea una ley que tenga otro tipo de iniciativa ¿por qué? porque la participación ciudadana mejora la información que reciben las cámaras intensifica la transparencia y la publicidad de la actuación legislativa y potencia la legitimidad de las leyes y su eficacia por citar un ejemplo la constitución portuguesa prevé expresamente la audiencia de ciertas organizaciones sociales cuando se tramite una ley cuyo contenido les afecte finalmente también cabría una eventual participación ciudadana en la fase final del procedimiento legislativo si para la aprobación de ciertas leyes se exige la celebración de un referente y otra eventualidad que ha apuntado el profesor Francisco Soto es la posibilidad de articular la participación ciudadana no para impulsar una nueva ley sino para derogar una normativa vigente es lo que se llama un referéndum arrogatorio o derogatorio que permite a la ciudadanía votar sobre la permanencia o derogación de una ley esto existe por ejemplo en Italia siempre y cuando se recabe medio millón de firmas ese es tu lugar respecto a la función de gobierno o de orientación política cabe mencionar el plebiscito que yo creo que conceptualmente se puede diferenciar de un referéndum un plebiscito sería una consulta sobre una decisión política por ejemplo integrarse en una organización internacional y que puede ser promovido bien por la propia ciudadanía o con un número mínimo de firmas o bien con lo que ocurre habitualmente desde el propio gobierno en séptimo lugar y para ir concluyendo tenemos la posible participación de la ciudadanía en la función de control ciudadano ¿control a quién? control a quienes ejercen el poder y esto puede articularse por ejemplo a través de la formulación de preguntas que deben de ser respondidas en sede parlamentaria por miembros del gobierno o también aunque esto es un fenómeno un instrumento poco frecuente en Europa la figura de la revocación del mandato es decir que a través de una votación se pueda destituir a un parlamentario o a un miembro del gobierno en octavo lugar tendríamos la posible participación ciudadana en la administración de justicia que tampoco debe de olvidarse y en este sentido se puede mencionar por ejemplo la participación en la forma pura de jurado es el que existe en la constitución española es decir un grupo de ciudadanos elegidos por sorteo deliberan acerca de si una persona ha cometido o no un delito en Alemania tiene un sistema mixto en el que conjuntamente ciudadanos y ciudadanas y juristas profesionales jueces profesionales deciden no solo acerca de la culpabilidad o inocencia sino también de la eventual pena que se pueda poner a la persona que resulte condenada finalmente lo que se refiere a los mecanismos de participación podría estar el mecanismo de participación en la función de control de constitucionalidad es decir que un grupo de ciudadanos sin necesidad de ninguna intermediación puedan llevar al tribunal o a la corte constitucional una ley para que este tribunal decida si la norma es o no constitucional esta es una institución que está recogida por ejemplo en Alemania y en Austria y que en Alemania sirvió para que llegasen a la corte constitucional leyes que de otra manera seguramente no llegarían allí porque las instituciones y los partidos no tenían interés en recorrerlos concluyo la democracia y la chilena también yo creo que tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país haciendo posible en suma que el pueblo gobernado pueda ser en la mayor medida posible el pueblo gobernante muchas gracias por su atención muchas gracias Miguel Ángel bueno queremos también agradecer a la audiencia que nos acompaña y los invitamos a seguir compartiendo y enviándonos sus preguntas o sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube de Facebook o Twitter de la Biblioteca del Congreso Nacional para cerrar este ciclo de ponencias queremos dejar con ustedes a Blanca Rodríguez Ruiz profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho del Instituto Universitario Europeo con su ponencia la paridad ciudadana como horizonte retos y estrategias buenas tardes Blanca hola buenas tardes ¿se me oye bien? muy bien pues yo quería comenzar como mis compañeras como mis compañeros agradeciendo la invitación a participar en este en este momento tan tan emocionante tan apasionante que se vive en Chile apasionante no solamente para Chile sino yo creo para el mundo entero es un momento en el que todo el constitucionalismo está pendiente de lo que sucede en Chile y además de agradecer pues felicitar la iniciativa porque me parece que en buena lógica de participación ciudadana es realmente muy enriquecedor que el proceso constituyente vaya acompañado de este tipo de diálogos de este tipo de espacios de reflexión y de debates en el que un honor a participar y un gusto y es un gusto también comprobar hasta qué punto la paridad electoral se ha convertido en algo en algo tan cotidiano o sea tan tan obvio políticamente yo recuerdo cuando empecé a trabajar en este tema hace ya pues casi 15 años el reto al que nos enfrentamos desde el derecho constitucional era justificar la constitucionalidad de las medidas que introducían a las medidas legislativas que introducían un mínimo de presencia de mujeres en las listas electorales y eso parece que está ese reto parece que ya está salvado y ahora de lo que se trata es de reflexionar cómo podemos articular ese mecanismo y según el el instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral aproximadamente la mitad de los estados incluyen ya algún tipo de presencia mínima de mujeres en órganos representativos sea a través de las listas electorales y o incluso como como resultado como presencia ya directamente garantizada en esos órganos y en este sentido la paridad y las cuotas electorales vinculan las reivindicaciones feministas de mayor presencia de las mujeres estas reivindicaciones confluyen con el tema del que han estado hablando los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra de las reivindicaciones de participación ciudadana unas reivindicaciones que lo que pretenden es hacer valer la dimensión participativa de la ciudadanía en un momento en el que nuestras instituciones representativas están en plena crisis de legitimidad y esta crisis de legitimidad tiene mucho que ver con las carencias de la participación en materia de participación directa de las que ha hablado mi compañero Miguel Ángel Presno y en las que la constitución española es un ejemplo emblemático de carencia de participación directa al protagonismo que ha asumido en nuestro constitucionalismo la representación política pero tiene también que ver con cómo se articula esa representación política cómo se articula tanto en su instrumento en su funcionamiento como en su composición porque el funcionamiento de la representación política nos pone de manifiesto la poca atención que se ha prestado a la participación ciudadana en la medida en que si bien la representación política se teoriza como un instrumento al servicio de la participación ciudadana en sociedades tan grandes como nuestras sociedades occidentales contemporáneas en la práctica la lógica del funcionamiento práctico es la inversa es decir son las instituciones representativas las que se dan las que se asumen como un hecho y vienen a justificarse a legitimarse a través de ciertos elementos democráticos eso por un lado y por otra parte su composición la composición refleja en buena medida cuál es la composición el perfil de la esfera pública desde los orígenes del Estado que es un perfil que responde a un modelo de ciudadano a un perfil ciudadano muy específico que lo que aquí nos interesa es un perfil masculino entonces la introducción de las cuotas de la paridad electoral o paridad electoral es un punto de confluencia entre reivindicaciones feministas y reivindicaciones participativas democráticas que nos ponen sobre la mesa hasta que punto ambas reivindicaciones son coincidentes se trata de corregir el perfil en el caso de paridad o cuotas electorales de corregir el perfil masculino del espacio público representativo paridad y cuotas electorales vengo hablando de ellas de las dos de ambas y tienen un perfil distinto persiguen el mismo objetivo pero tienen un perfil distinto las cuotas son medidas de acción afirmativa que aspiran a incrementar el peso de las mujeres el peso deliberativo la presencia de las mujeres en espacios en los que esta presencia es deficitaria estamos hablando del espacio público representativo del espacio público político se trata de eso de aumentar de incrementar el peso deliberativo de las mujeres en este espacio porque como decía es deficitario en él la paridad sin embargo por otra parte a lo que aspira es a redefinir ese espacio público no ya a incrementar la presencia de las mujeres en él sino a redefinirlo y a redefinirlo pues con ese nuevo pacto social del que han hablado también y de me han precedido a redefinirlo en términos que corrijan la división de tareas ciudadanas que está en el origen del Estado y que nos dividía en dos colectivos dicotómicos los varones por un lado encargados de la esfera pública y las mujeres por otro encargadas fundamentalmente de la esfera doméstica con lo cual teníamos asignadas experiencias ciudadanas completamente distintas dicotómicas es decir no se trata de una reivindicación que esencialice a mujeres y a varones pero sí que se hace cargo de las diferencias dicotómicas en términos de experiencias intereses perspectivas ciudadanas que se nos ha asignado en la modernidad y yo creo que como decía en mi introducción hasta aquí parece que empieza el consenso internacional es cada vez más amplio y es cada vez más amplio a favor de la paridad y Chile en este caso es un buen ejemplo pero a partir de aquí empiezan los retos empiezan los retos porque sobre todo el reto de asumir que con la introducción de la paridad electoral hemos llegado al final del camino que la paridad electoral ya satisface las reivindicaciones de parificación del Estado en ese sentido amplio profundo radical en el sentido que va a las raíces del que hablaba hace un momento y sin embargo eso no tiene por qué ser necesariamente así y tenemos que estar muy atentos y atentas a los retos que se nos plantean en el camino la paridad electoral es el principio de ese recorrido pero no es ni mucho menos el final puede darse el caso para empezar de que la imposición de un porcentaje mínimo de presencia de mujeres en listas electorales de la paridad electoral no se traduzca en ese mismo porcentaje de presencia de mujeres elegidas eso puede tener que ver con cuestiones diversas que tienen fundamentalmente relacionadas con el sistema electoral con el tamaño de la circunscripción electoral con el sistema de listas si el sistema es proporcional o es mayoritario puede también tener que ver con que se impongan sanciones efectivamente disuasorias para casos de incumplimiento en este punto no me voy a detener mucho porque en el caso chileno en el caso español todavía tenemos bastante que reflexionar sobre este punto pero yo creo que en el caso chileno se ha asumido bastante la existencia de este riesgo y los retos que en este punto suscita la mera introducción de la paridad en listas electorales y yo creo que se ha resuelto de manera bastante satisfactoria podemos después debatir sobre este tema pero una vez elegidas una vez que tenemos mujeres elegidas en sede representativa tenemos el reto de que esas mujeres no siempre tienen acceso a las mismas cotas de poder político que los varones y voy a dar simplemente un par de datos muy brevemente según datos de mujeres en red datos tomados de 2017 no he conseguido su actualización pero imagino que no difieren mucho de los datos que voy a dar el 60% de las mujeres solo permanece en el Congreso una legislatura estamos hablando de España una legislatura frente al 47% de varones y solo el 2,6% de mujeres permanece en el Congreso durante 3 o más legislaturas frente al 23% de varones lo cual significa que los varones tienen muchas más posibilidades de influir en el destino político del país que las mujeres las mujeres en buena medida pues actúan tenemos una posición más formal y al mismo tiempo bueno si vamos a las mujeres normalmente dentro del Parlamento tienen una presencia más deliberativa que de toma de decisiones en España actualmente las comisiones del Congreso las mujeres presiden o hay una mujer que preside 7 de las 21 comisiones legislativas mientras que 7 de las 9 comisiones permanentes no legislativas están presididas por mujeres y las 2 comisiones de investigación que actualmente existen están presididas por mujeres es decir tienen más presencia tenemos más peso político allí donde no se está tomando donde no hay tanta capacidad de toma de decisiones y tenemos el tercer reto que es que esa presencia de mujeres que cuando incluso cuando tenemos peso político que se traduzca en políticas que efectivamente fomenten la igualdad la paridad de género entendida en sentido amplio es decir el reto de ir más allá de una mera política de presencia a una política de intereses de una mera representación formal a una representación sustantiva de las mujeres y ese yo creo que es el reto más complejo de abordar se me ocurren así voy a hacer un par de sugerencias muy brevemente sobre las que podemos debatir más adelante una yo creo que está asumida en muchos en muchos países desde luego en Chile y en España es que hay una comisión específica de igualdad se llama en España de género y equidad se llama en Chile pero sería interesante que hubiera un observatorio parlamentario interior al parlamento que vigile la transversalidad de la aplicación de la perspectiva de género el gender mainstreaming en España tenemos una aplicación una política bastante deficiente de impacto de género que no es exactamente lo mismo que el gender mainstreaming que además se aplica de manera bastante deficiente y en sede ejecutiva no en sede parlamentaria sería introducirlo interesante introducirlo y el reto yo creo que por excelencia es evitar evitar que la paridad se desvincule de las reivindicaciones participativas de las que venimos hablando en esta mesa es decir yo comenzaba comenzaba mi intervención diciendo que estamos hablando de una confluencia de reivindicaciones feministas y de reivindicaciones participativas no podemos desvincularla no podemos vincular la participación de las mujeres y la participación de las mujeres exclusivamente a la vida parlamentaria una vida parlamentaria que como ya han explicado mis compañeros están en este momento en crisis y además aunque no estuviera en crisis de legitimidad es insuficiente en términos democráticos la paridad tiene que expandirse a todo el espectro público político no solamente al parlamento a las demás instituciones también y además tiene que expandirse más allá del espectro público político a todos los rincones de la ciudadanía y por supuesto tiene que impregnar los mecanismos que articulemos de participación política directa si no estaremos reduciendo la paridad de sexo género la participación política de las mujeres a una institución cuyo peso político relativo será cada vez menor estaremos ayudando a legitimar con nuestra presencia una institución que está digamos estructuralmente en crisis de legitimidad democrática al menos tal y como hoy está diseñada lo cual nos obliga necesariamente a introducir medidas que fomenten la paridad la presencia de las mujeres en el foco del poder político que son los partidos políticos con lo cual vuelvo y ya con esto termino a cerrar el argumento con el que empezaba mi intervención de que la paridad de las listas electorales incluso la paridad de presencia de mujeres en órganos representativos es el principio del camino el principio del camino hacia la redefinición del estado en términos paritarios ni mucho menos es que con ella hemos llegado a esa meta muchas gracias muchas gracias blanca damos inicio a partir de este momento a un espacio de debate en el que presentaremos a nuestros invitados e invitadas un conjunto de preguntas surgidas de quienes han seguido este diálogo bien amela vamos a partir con la primera pregunta que dice que se refiere a qué mecanismos podrían canalizar la participación ciudadana en el trabajo de la convención constitucional bueno muchas gracias muy buena pregunta porque yo creo que todas las intervenciones de mis colegas anteriormente han generado como una multiplicidad de situaciones bueno quiero uno partir porque ya los mecanismos de inclusión de la convención lo que muy bien explicaba recién blanca la paridad que se logra en Chile que es paridad de resultados no solamente en lista la inclusión de escaños reservados en los pueblos indígenas incluso la incorporación de personas con discapacidad en las listas la ley que cambia la ley que permite los escaños reservados también obliga a las listas a incluir personas con discapacidad en sus listas son todos mecanismos que permiten participar a grupos que tradicionalmente no han participado ya o sea yo describía al principio Chile todavía tiene una una política muy centrada en una élite que tiende a dejar fuera a ciertos grupos dicho eso me parece que todos esos mecanismos inclusivos deben complementarse con mecanismos de participación durante el proceso de la convención constitucional en general en general si uno analiza los procesos constituyentes comparados incluso los más los que han tenido mayor participación ese ha sido el desafío Francisco hablaba de lo que había sido el caso de Brasil en 1988 que creo que es un caso bien interesante igual lo que fue Colombia al principio de los 90 porque son procesos que durante el debate de la convención asamblea o congreso constitucional incorporan a la participación ciudadana en el debate del texto constitucional hay otros mecanismos por ejemplo como fue el caso de Islandia hay otros pero me parece que en el caso de Chile donde ya tenemos esta convención constitucional que va a ser bastante inclusiva tenemos que esperar como van a ser los resultados de las elecciones el 11 de abril nosotros ya tenemos una experiencia de participación constitucional que fue los diálogos ciudadanos del año 2016 ya mediante un mecanismo que se llamó convergencia deliberativa donde las personas en distintas modalidades a través de una consulta individual de encuentros locales autoconvocados y de cabildo las personas se pudieron reunir a partir de una de una pauta o guía de conversación de temas constitucionales y los resultados de esas conversaciones se sistematizaron y se fueron entregando el problema del 2016 es que no hubo el acuerdo político para pasar a la fase de la deliberación es decir a establecer un órgano distinto al Congreso para la deliberación constitucional pero me parece que nosotros ya tenemos experiencia de convergencia deliberativa en esta que es un mecanismo de participación que es un mecanismo de deliberación pública entonces como la convención constitucional en Chile tiene un plazo limitado que son nueve meses inicialmente más se pueden adicionar tres meses un plazo máximo de doce meses creo que sería importante generar estos mecanismos de deliberación que acompañen el proceso constitucional pero creo que es bien importante y lo señalaban mis colegas anteriormente que esos mecanismos de deliberación nuestras democracias tienen muchos mecanismos de representación en general nosotros tenemos muy normado y regulado las elecciones la representación pero tenemos muy poco regulados los mecanismos de deliberación ciudadana incidente también hay mecanismos de democracia directa pero en el caso de la convención yo creo que requiere deliberación incidente y probablemente eso tiene que ser estos mecanismos de convocatoria de convocatorias abiertas para evitar que solo sean grupos de interés los que participen porque cuando uno dice participación ciudadana pueden ser movimientos sociales o grupos de interés eso lo sabemos y eso lo ha mostrado la experiencia comparada entonces hay que generar esa equidad y que eso también sea descentralizado Chile es un país altamente centralizado así que hay que buscar mecanismos de descentralización y creo que hay varias alternativas que están sobre la mesa como decía tenemos experiencia en Chile ya de un diálogo constitucional la experiencia comparada y va a ser la propia convención constitucional en el momento en que debata su reglamento donde tiene que incorporar los mecanismos de participación el congreso de Chile cuando discutió el presupuesto para la convención constitucional asignó un presupuesto de participación muy reducido o sea de verdad me parece que no llega a cubrir la necesidad pero si hay una señal de que se puede avanzar y se debe avanzar porque creo que en eso también junto con estos mecanismos de inclusión en la convención se juega la legitimidad del proceso ok gracias Pamela Francisco tenemos otra pregunta concretamente ¿qué mecanismos de democracia participativa parecerían los más apropiados para el sistema constitucional chileno a tu juicio? bueno yo creo que ahí básicamente la experiencia comparada nos hace un amplio repertorio está como se llaman los distintos tipos de referéndum cuando uno tiene un sistema presidencialista como el chileno en el cual la iniciativa exclusiva del presidente casi domina la agenda si se mantiene ese sistema el tener iniciativa legislativa popular tiene muy poco impacto eso es el caso que se ha visto en la implementación de este mecanismo en toda Latinoamérica entonces yo creo que en ese sentido se aconseja el referéndum abrogatorio porque justamente interviene al final del proceso y no impactaría el sistema de gobierno si se mantiene el sistema presidencialista después bueno está toda la participación en gestión pública que el proyecto de la presidenta Bachelet lo contemplaba y que creo que es algo que ha tenido mucha fuerza en Chile sobre todo a partir de la ley de participación que generó todo una burocracia que acompaña los procesos participativos en la gestión pública y bueno tendrá que discutirse los mecanismos como la revocación de mandato que ha tenido mucha práctica latinoamericana en Latinoamérica no sé si muy eficiente es ese mecanismo y sobre todo yo incorporaría los mecanismos de reemplazo constitucional como una fórmula participativa en Latinoamérica a diferencia de la fórmula que se estableció en Chile se establece la reforma y el reemplazo constitucional y el reemplazo constitucional puede ser iniciado por la propia ciudadanía y ahí hay un autor alemán que se llama que justamente él reivindica eso como un mecanismo de presión a la clase política para eventualmente como se llama no desconectarse tanto de la ciudadanía y mantener siempre digamos algún vínculo que permita eventualmente coordinar un trabajo porque cuando la clase política se desconecta tanto la ciudadanía cae en situaciones fácticas como lo que pasó aquí en Chile y en ese sentido es importante establecer mecanismos institucionales que permitan a la ciudadanía mantener digamos un cuestionamiento del modelo en su conjunto Gracias Francisco Miguel Ángel algo agló Pamela respecto del centralismo chileno ¿cómo influye a tu juicio la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en un proceso de descentralización que seguramente va a ser un tema en el debate constitucional? Sí ese es un tema interesante bueno esa es una decisión que también tiene que tener y se tiene que tomar en el proceso constituyente desde mi punto de vista el tener un país centralizado o descentralizado es un elemento estructural del Estado en España decimos que tenemos un Estado social democrático de derecho y autonómico o descentralizado podría ser entonces no se trata de que sean compartimentos estancos el Estado de derecho el Estado democrático el Estado social el Estado autonómico sino que tienen que estar implicados unos en otros el Estado descentralizado tiene que servir para que el Estado sea más social para que sea más democrático es decir para aproximar el poder político a la participación ciudadana y desde luego el sistema descentralizado también tiene que ser democrático en el sentido de que la ciudadanía debe elegir a los representantes municipales a los representantes provinciales etcétera etcétera proyectar sobre los órganos de gobierno local o provincial los mecanismos de participación quizás porque además ahí es donde es más fácil participar por una razón en primer lugar informativa porque la ciudadanía tiene quizás más elementos de juicio para saber cómo se está gobernando su ciudad o su municipalidad y porque también tiene más capacidad de influir hay más proximidad incluso física entre representantes y representados entonces yo diría que se trata de un todo en el que hay que ir introduciendo elementos de participación ciudadana en el estado de derecho en el estado social en el estado democrático y también en el estado de descentralización política en España hay un debate sobre si la descentralización política ha sido buena o no yo creo que en general la respuesta es positiva con independencia de que podría ser mejor de que se puede mejorar pero está arraigada la idea de que es mejor que el poder político en la medida de lo posible esté físicamente cerca de la ciudadanía en un país tan grande como Chile y me parece que eso es especialmente relevante Gracias Blanca queremos transmitirte la siguiente pregunta ¿Qué barreras jurídicas o reales a tu juicio inciden en la práctica digamos la participación política de las mujeres chilenas y relacionado con esto ¿qué nueva regulación crees tú debiese establecerse en el texto constitucional? Pues la realidad chilena no la conozco con suficiente detalle como por dar una respuesta bien informada pero me imagino que hay que hay ciertos paralelismos con la española además de toda la singularidad de la singularidad chilena hay para empezar están las socioculturales que tienen que ver con la organización del espacio público del espacio doméstico un espacio público que va más allá del espacio político y que tiene mucho que ver con la intersección entre el público y el doméstico tenemos muy interiorizada la figura de la madre trabajadora pero la figura del padre trabajador tiene poco institucionalización en España estamos empezando a construirla con una mínima paridad este año acaba de entrar en vigor la ley la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad lo cual va a tener mucha repercusión en todo lo demás yo tengo muchas esperanzas puestas en esa en esa medida veremos a ver cómo funciona pero a mí me parece que puede ser una de estas medidas transformadoras y aunque parezca que está alejado de la pregunta que me hacía yo creo que está íntimamente vinculada a ella porque la definición del espacio público si no tenemos en cuenta su intersección con el doméstico estamos solamente trabajando en un polo de la dicotomía en una cara de la realidad o que la realidad tiene esas dos caras entonces pues podría ser interesante que ese tema se incluyera en la constitución chilena más allá de eso yo creo que dentro de la propia lógica política hay dinámicas establecidas porque la política está muy masculinizada por mucho que haya paridad en listas electorales incluso paridad de resultados el mundo de la política está muy masculinizado entonces hay dinámicas internas que habría que empezar a cambiar a mí me parece que una ley una ley de partidos políticos como mandato constitucional pero bueno como mandato constitucional lo tenemos en la constitución y no nos sirve de mucho los partidos políticos tienen que ser democráticos pero eso no se ha traducido en una ley que realmente imponga un funcionamiento democrático a modo de mini parlamentos de los partidos políticos en los cuales habría que introducir también la paridad y tener en cuenta eso hablando solamente de medidas de pura democracia ni siquiera estoy hablando de medidas de acción afirmativa esto es simplemente aplicar el principio democrático en términos paritarios conectando con el principio el inicio de mi intervención además podemos introducir medidas de acción afirmativa teniendo en cuenta pues que hay mujeres que tienen más problemas a lo mejor en un sistema presidencial para conseguir un cierto número de avales para candidarse a la presidencia es decir hay una serie de cuestiones que sí a lo mejor requieren y que son más inherentes a la realidad chilena y que a mí se me escapan por no hablar de la situación de interseccionalidad en la que se encuentran muchas mujeres de exclusión social de pertenencia a colectivos indígenas ahí ya quizás tendríamos que introducir medidas de acción afirmativa si hablamos hablando en términos puramente de paridad democrática yo creo que lo que tenemos que hacer es no quedarnos con la redefinición de las cámaras de representación cuyo peso específico en política estamos cuestionando sino contemplar todo el espacio público en su globalidad y parificarlo pero como una exigencia democrática ya digo ni siquiera hablando de medida de acción afirmativa Muchas gracias Blanca tenemos una pregunta de Facebook que nos llegó de parte de Jorge Castillo dice Pamela Figueroa anunció la inclusión ¿cuál será la participación de las personas con discapacidad en esta nueva constitución? Bueno muchas gracias a Jorge Castillo por la pregunta la denuncié en mi intervención recién bueno luego de que se reformó el capítulo 15 de la constitución para permitir el proceso constituyente y diseñar esta convención constitucional hubo algunas otras reformas que posibilitaron mecanismos de inclusión primero la ley que permite la paridad y define el mecanismo de paridad que también en Chile es un mecanismo bastante innovador no sin dificultad blanca de poder llegar a ese a ese mecanismo y la inclusión de independientes y luego se incorporó una nueva ley que es la ley que determina la inclusión de los escaños reservados para pueblos indígenas y además permite ya o sea promueve la inclusión de personas con discapacidad en las listas ya o sea hay una cuota para todas las listas de la convención constitucional con respecto a las personas con discapacidad pero es una cuota en lista ya eso es como antes era la ley de cuota de género en Chile pero creo que es un avance porque eso puso en el debate público ya la necesidad de que la democracia que creo que es el punto central de que hemos estado hablando nosotros tenemos que profundizar la democracia mediante mecanismos concretos institucionales de diseños institucionales de inclusión de paridad y eso creo que incorporar a las personas con discapacidad es un avance en ese sentido esperamos también que eso no solamente implique en términos de una representación formal sino que como en todos los otros aspectos de la inclusión eso también incluya en el debate y en los contenidos constitucionales a las personas con discapacidad como se debe con su reconocimiento y promoción que me parece que también es uno de los desafíos de nuestras democracias hoy día Gracias Pamela Tenemos otra pregunta de Facebook dice ¿Cómo proteger a colectivos sensibles donde no es fácil por ausencia de formación y medios que se produzca la participación? Francisco Miguel Ángel Bueno la experiencia que nosotros tuvimos en el proceso que encabezó la presidenta Bachelet yo creo que fue un proceso bien importante y bien potente de replicar porque ahí se apostó a la idea de los procesos autoconvocados que de alguna manera no imponía una fecha o un momento para participar sino lo dejaba a través de una metodología bastante sencilla a disposición de los propios ciudadanos y eso gatilló a que participaran gente que habitualmente no participa en torno a los municipios o a las actividades propias de los ministerios y servicios esa forma de participar caló muy fuerte en la lógica de los chilenos y justamente producto del estallido social la gente se empezó a autoconvocar para debatir sobre lo que estaba pasando en Chile entonces yo creo que como una práctica que se instaló en la cultura de Chile yo buscaría replicar ese mecanismo gracias Francisco Miguel Ángel creo que esta pregunta que también recibimos por Facebook está muy vinculada con tu trabajo sobre experiencias innovadoras ¿no? dice ¿hasta qué punto la articulación de la participación por medios tecnológicos puede ser adecuada para favorecer una mayor inclusión o elegirse en barrera allí donde haya brecha en el acceso a internet? ¿qué te parece? que yo pueda dar eso por ejemplo se está planteando ahora en España en España hemos tenido varios procesos electorales en los cuales las personas que estaban en su casa en proceso de cuarentena no han podido votar y eso supone un menoscabo de su derecho de participación política entonces se entiende que los mecanismos electrónicos pueden contribuir a favorecer la participación ciudadana por ejemplo Estonia es un país en el que el voto es electrónico pero no es electrónico como en otros países del mundo que hay que acercarse a la mesa electoral es electrónico porque se puede votar desde tu casa desde un computador desde un celular pero claro yo creo que es la excepción es un país muy avanzado tecnológicamente y en el cual hay una gran formación tecnológica eso no ocurre en todas en todas las sociedades entonces yo creo que los mecanismos tecnológicos tienen que ser pues un instrumento que colabore que favorezca la participación en Brasil Brasil fue un país pionero en materia de voto electrónico para favorecer el recuento en un país tan grande e incluso para favorecer la participación política de personas analfabetas ¿por qué? porque diseñaron una urna electrónica muy fácil de manejar y en la cual aparecían las fotos de las personas que eran candidatas entonces una persona aunque no sepa leer y escribir puede identificar si quiere o no votar a esa persona entonces eso fue un instrumento que acercó la participación electoral a través de las nuevas tecnologías una manera de favorecerlo pues es educando tecnológicamente que los recursos tecnológicos no sean caros que estén a disposición si las personas no los pueden tener en propiedad que desde las instituciones pues se acerquen entonces yo creo que es importante en primer lugar hacer una formación que el sistema sea un sistema garantista es decir que la gente crea en el sistema crea que el sistema no va a poder ser manipulado y después que le resulte más sencillo de manejar en eso es muy importante que sea una tecnología como se dice amigable si me ponen un voto electrónico que es muy complejo de manejar es difícil que yo lo haga y por otra parte porque el voto tradicional también introduce un elemento de socialización que eso también es interesante yo no voto desde mi casa sino que voy a un sitio donde están otras personas quien controla el proceso no tiene por qué tener conocimientos tecnológicos sino que está viendo allí cómo se introduce la urna la papeleta de la urna por cierto y concluyo me llama la atención en España tenemos un sistema de urna transparente yo voy a votar y veo que la papeleta la boleta cae dentro de la urna en muchos países eso es opaco bueno no veo por qué no se puede hacer transparente porque aunque sea una metáfora yo veo que mi voto está ahí y mi voto va a contar gracias Miguel Ángel seguimos nos quedan algunas preguntas todavía Francisco dice ¿cómo se podrían abrir espacios concretos de participación ciudadana en la toma de decisiones y la adopción de normas por parte del ejecutivo y el legislativo? algo ya nos adelantaste en tu presentación ¿no? sí bueno yo creo que el congreso puede hacer mucho en ese sentido y creo que el proceso constituyente nos puede dar una gran lección porque lo que ha pasado en los procesos que han sido exitosos en materia de participación en que se delibera y al deliberar de alguna manera se inserta una nueva forma de formar la ley digamos la constitución en este caso eso pasó un poco en Brasil o en Irlanda donde se establecieron mecanismos de diálogo interactivo entre el que elaboraba la norma el representante y el ciudadano al producirse eso de alguna manera eso interroga o impacta al congreso y el congreso puede modificar su proceso de formación de la ley particularmente en Chile nosotros mantenemos un proceso de formación de la ley con reformas puntuales entonces integrar participación en el proceso legislativo y sobre todo por ejemplo utilizando internet y posibilidades de participar incorporando comentarios abiertos que posteriormente son sistematizados y se insertan en el proceso legislativo articularía un proceso virtuoso que se activa con el proceso constituyente pero que después impacta al proceso legislativo y a la legitimidad del congreso entonces yo creo que eso si uno toma la experiencia comparada de países que lo hicieron bien y que llamaron masivamente a la ciudadanía a participar y esa participación no quedó en el tacho de la basura o digamos en el en la papeleta de un sistematizador sino que se consideró se sistematizó correctamente como se hizo en el proceso que le tocó participar a Pamela de Bachelet eso de alguna manera es recepcionado por la ciudadanía y finalmente genera legitimidad Gracias Francisco Blanca Si puedo decir algo sobre este tema a mí me parece muy interesante incidir en esta posibilidad porque nos rompe la dicotomía entre representación y participación directa y me parece que si vamos de un polo a otro la participación si nos escoramos la participación directa tampoco va a acabar funcionando se presta se presta a abusos populistas dejada sola no digo que no tenga que estar ahí lo que digo es que la integración entre la participación a través de representantes y la participación directa es muy interesante y a mí me parece que es un modo de realmente salvar la dignidad de nuestra Cámara de Representantes de la democracia parlamentaria y en ese sentido en Andalucía tenemos una ley de participación que lamentablemente apenas si se está usando si se está aplicando y en la que se desarrollan distintos mecanismos participativos que incluyen no solamente la propuesta de ley la proposición de ley sino también de políticas públicas las consultas y la participación efectivamente en la línea de lo que decía Francisco en los procesos deliberativos tienen mucho control institucional es decir son mecanismos que se llaman de participación directa pero acaban estando bastante controlados por las propias instituciones pero ahora mismo ese ni siquiera es nuestro problema el problema es que no se está haciendo uso suficiente de la ley pero me parece que podría ser un va muy en la línea de lo que se está hablando aquí y que como modelo a mí me parece que es un modelo que tiene más visos de prosperar democráticamente que escorarnos que escorar el debate entre la representación y la participación directa una participación representada pero mediada por la participación ciudadana o sea que introduzca elementos de deliberación ciudadana integrados en el proceso de creación normativa o de adopción de políticas públicas de fiscalización de gastos etcétera como decía que está recogido formalmente la ley andaluza pues sería muy interesante me parece Gracias Blanca Pamela nos vamos a otro tema dice ¿cómo está funcionando en Chile el debate de transparencia de todas las instituciones y de qué modo se podría mejorar? Sí bueno yo creo que la transparencia como un principio se ha ido instalando con bastante fuerza en Chile o sea tenemos instituciones formales como el Consejo de la Transparencia pero creo que el foco en la transparencia es clave para ir reconstruyendo la confianza o sea uno de los cuando uno habla de la crisis de legitimidad en general se refiere a una crisis de confianza y en Chile esa confianza se ha deteriorado transversalmente en todas las instituciones políticas empresariales religiosas de seguridad etcétera entonces la transparencia es un factor clave de hecho bueno creo que durante el proceso constituyente también va a ser clave la transparencia en la información en los ámbitos del debate que corresponda en la formación ciudadana y ahí bueno hay varias instituciones y organismos que ya estamos trabajando en eso nosotros hemos constituido recientemente un observatorio por la nueva constitución donde habemos 16 instituciones académicas de Chile y el exterior y uno de nuestros principios es la transparencia como observar ese proceso creo que eso me parece que también va a ser uno de los aspectos que va a tener que definir la propia convención constitucional en cuanto a su reglamento cuando se hizo la ley de reforma constitucional que crea la convención constitucional siempre quedó como muy explícito que sea la propia convención constitucional la que se dé su reglamento para que eso también dé como una mayor legitimidad al propio proceso de toma de decisiones que tiene que hacer la convención constitucional pero la transparencia me parece que está muy en el debate es la manera de avanzar a la reconstrucción de las confianzas que es lo que va a generar el fortalecimiento institucional en las instituciones públicas fundamentalmente gobierno congreso partidos políticos etcétera bueno les quiero compartir la última pregunta y una parte que es más específica que se refiere a la realidad chilena pero luego hay un aspecto más general y con esto vamos a cerrar esta parte de preguntas dice ¿de qué modo el sistema educativo chileno fomenta la educación democrática y el espíritu de participación política y ligado a esto ¿cómo se sitúan los jóvenes en particular respecto de la política? Francisco ¿quieres parte tú? sí bueno yo acabo en octubre pasado lancé un libro que se llama La Constitución en Debate y paralelo hicimos un curso por una página de la Universidad de Chile que se llama U Abierta que participaron 17.000 personas en plena pandemia había mucho interés por participar y yo creo que en un 60% eran jóvenes y eso se manifestó yo iba como siguiendo los comentarios varios de ellos fue una tremenda experiencia porque estaba previo al plebiscito y se expresó en la votación muchos jóvenes se reencantaron con la política y con la participación en base a este proceso constituyente y yo creo que además esto está muy conectado con las reformas que hizo la presidenta Bachelet la presidenta Bachelet que justamente integra en todo el proceso de renovación de la educación en Chile la educación cívica y la discusión ciudadana en el colegio y eso es un tema que se viene activando yo de hecho justamente trabajé en ese manual de educación cívica en perspectiva no del estallido social que no ocurrió así de improviso sino justamente en la idea de trabajar con jóvenes y en los colegios y creo que eso va a ir muy de la mano digamos fue una coincidencia virtuosa con el proceso constituyente o sea la integración de un proceso participativo y de debate ciudadano en el colegio que se tiene que implementar a partir de la reforma que condujo la presidenta Bachelet con el proceso constituyente entonces y yo creo que además está en el espíritu de los jóvenes chilenos Miguel Ángel Sí muchas gracias y quería apuntar en relación con eso que yo creo que una cosa muy interesante a destacar es que los jóvenes son plenos titulares de derechos fundamentales y por tanto algunos quizás no los puedan desarrollar o ejercer por la edad que tienen pero la idea hay que partir de que son plenamente titulares de derechos fundamentales quizás un tema interesante para debatir en el proceso constituyente es donde se va a fijar la edad electoral este es un debate que está habiendo en distintos países por ejemplo en Brasil es voluntario a partir de los 16 y obligatorio otro tema de interesante debate sería si el voto debe ser obligatorio o opcional en Latinoamérica generalmente es obligatorio en Europa generalmente es voluntario pero a mí me parece que sea interesante plantearse una reducción de la edad electoral si tenemos que hablar en general diríamos que están 18 años pero esto no tiene por qué ser un punto de llegada porque el proceso de reducción de la edad electoral es un proceso histórico en las primeras leyes electorales españolas de 1810 estaban 25 años luego se redujo a 23 a 21 y a 18 y 18 yo creo que no tiene por qué ser el punto final hay países por ejemplo en Austria se ha reducido a los 16 años yo creo que los jóvenes hoy en día tienen más formación más capacidad de decisión y sobre todo tenderán a participar si ven que su participación es útil es decir si se sienten identificados con el proceso participativo muchas gracias Miguel Ángel bueno les damos las gracias a todos aparecieron preguntas muy interesantes y sin duda no todas las podemos cerrar hay muchos temas que quedan pendientes pero eso también nos permite mantener el interés para las futuras mesas queremos entonces a continuación dar un espacio de debate en el que presentamos ¿no es cierto? a nuestros invitados en el que podemos en el que queremos compartir con ustedes un conjunto de conclusiones respecto de las presentaciones que los expertos chilenos y europeos han presentado para ello tenemos a dos invitados en primer lugar vamos a presentar a Ana Belén Casares Marcos ella es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León y Ana Belén compartirá con nosotros algunas conclusiones respecto de las ponencias de los conferencistas chilenos buenas tardes Ana Belén buenas tardes buenos días para nuestros amigos chilenos buenas tardes desde aquí desde Europa bueno ha sido un evento creo un acto de mucha calidad y altura hemos podido asistir a exposiciones de mucho interés y creo que si algo han contribuido a subrayar si algo ha quedado claro es que la característica quizá una de las características más importantes de la época que nos ha tocado vivir es la convicción arraigada acerca del valor de la democracia pero también simultáneamente la asunción de su fragilidad y de la necesidad de proceder de manera inmediata a su perfeccionamiento no es un fenómeno una convicción exclusiva en el ámbito chilenos como hemos visto se trata de un fenómeno global se ha puesto de manifiesto en especial la consecuencia de la crisis económico-financiera que asoló el ámbito internacional a partir del 2007-2008 y es que hoy día para entender a nuestros países y a sus democracias hay que partir necesariamente de los problemas globales considerando después su proyección y especificidad en ámbitos territoriales más concretos nacionales regionales a fin de poder enfrentarnos a esa pesaderencia que han ido dejando por el camino en forma de pobreza desigualdad y sobre todo desafección democrática si algo ha ido surgiendo tanto en el acto inaugural como en esta primera mesa en esta primera sesión de la primera mesa es esa desafección que vemos en la ciudadanía hacia las democracias los riesgos de ese desapego son sobradamente conocidos al ver rotas sus expectativas la ciudadanía topa de alguna manera con la fragmentación social la polarización la radicalización son caldos de cultivo óptimos para todo tipo de populismos y democracia y así arribamos a la paradoja contemporánea en el plano internacional los ciudadanos son cada vez más democráticos o al menos se sienten cada vez más democráticos pero cada vez también más desiguales y desapegados a sus instituciones de ahí a mi juicio el interés internacional inusitado que ha suscitado la experiencia constitucional y el camino hacia la convención constitucional chilena como hemos visto se trata de un proceso de la democracia para fortalecer el sistema democrático desde la propia democracia y como ha expuesto con solvencia la académica Figueroa se trata de un hito histórico por la propia coyuntura que ella ha expuesto y en la que se produce pero que aspira a resolver la crisis social y política que si bien tiene causas específicas que ella ha situado en torno al año 2010 que arrancaría se manifiesta con claridad y crudeza en el movimiento ciudadano de 2019 enlazando con muchas de estas otras preocupaciones más internacionales o comparadas que he intentado resumir supone además una innovación democrática importante no solo desde la perspectiva exclusivamente chilena sino también para todos los demás en el ámbito cultural en este contexto como ha quedado de manifiesto el desarrollo de un modelo y de instrumentos adecuados de participación ciudadana van a resultar claves para hacer frente a todas estas cuestiones el camino que se ha iniciado permite albergar serias y fundadas esperanzas primero porque ha comenzado con una participación ciudadana ya clara en el proceso dirigido a la elección a la articulación de la convención constitucional que habrá de pergueñar en texto constitucional que se someta a aprobación y porque no han subrayado los ponentes pues ya es una característica específica innovadora respecto a otras en el ámbito internacional porque en efecto el gran reto de la participación que sería la idea un poco final y para concluir es que no se convierta simplemente en una participación nominal o una participación que quede sobre el papel sino que sea una participación con proyección diversa desde diferentes prismas y en diferentes momentos si algo permite albergar esperanzas en la experiencia concreto chilena acerca de una mejora e innovación democrática es que se trata de una participación de la democracia desde la democracia para fortalecer el sistema democrático no solo una participación para articular la convención constituyente y en la convención constituyente sino en particular una participación también en sus trabajos en sus deliberaciones intentar que la ciudadanía vea sus expectativas reflejadas en ese debate que va a realizar la convención constituyente e incluso más allá en el desarrollo normativo y en la gestión pública de esas políticas una vez que tengan que ser llevadas a la práctica en el nuevo marco constitucional de ahí que para concluir no me quede sino subrayar que se trata de un asunto absolutamente fundamental la conciliación de todas estas herramientas como decía la profesora Blanca Rodríguez lo que llamaríamos participación representativa y directa y por otra parte un adecuado diseño de la metodología cómo se participa para evitar su secuestro desde la perspectiva institucional para evitar que los problemas tecnológicos impidan la participación también es lo que habrá de permitir mejorar y fortalecer la democracia adaptarla a los nuevos entornos socioeconómicos políticos tecnológicos a esa nueva sociedad chilena de la que nos hablaba la primera comente y sobre todo combatir esas percepciones ciudadanas a veces más impundadas que reales otras veces reales de frustración económica de desigualdades en el ejercicio de los derechos de desafección con sus propias instituciones se trataría así de concitar el apoyo popular para permitir el salto cualitativo y una mayor implicación activa de los ciudadanos en su comunidad política con esto sin más concluyo mi intervención muchas gracias muy interesante Ana Belén muchas gracias quiero presentarles a Víctor Soto investigador del departamento de estudios de la biblioteca del congreso nacional chileno que nos presentará sus conclusiones respecto de las ponencias de los panelistas europeos buenas tardes buenas tardes a mí me corresponde hablar de los profesores europeos en primer lugar habló el profesor Miguel Ángel Presno y se refirió a las experiencias innovadoras en materia de participación ciudadana en Europa en primer lugar quiero decir que en ambas presentaciones tanto la de Miguel Ángel Presno como la de Blanca Rodríguez tenemos una preocupación importante por la conexión entre el ámbito representativo y el ámbito participativo esto significa que para que tengamos una democracia íntegra una democracia con un funcionamiento adecuado y donde se pueda enfrentar estos problemas de legitimidad que bien plantea la profesora Figueroa necesitamos tener en cuenta ambos elementos tanto la representación como la participación ya no ya no solo basta con la representación a través de los canales parlamentarios u otros entonces en primer lugar Miguel Ángel Presno señala que la democracia implica la participación ciudadana en los asuntos públicos y nos señala que los sistemas representativos y participativos son por cierto complementarios esto debería imbuir a las distintas funciones constitucionales del Estado y ahí se refiere primero a la reforma constitucional es decir una cuestión que para nosotros en Chile es un poco innovadora porque generalmente las constituciones han sido hechas mediante mecanismos formales o tras interrupciones institucionales y no han contado con la participación amplia de la ciudadanía pero el profesor Presno nos señala que lo ideal sería aquí establecer un sistema con iniciativa ciudadana como ya se hace en Europa en distintos países si el texto no lo hace dice se prescinde de un canal comunicativo óptimo entre la sociedad y las instituciones entonces siempre estamos pensando en cómo articular sociedad e institucionalidad y no ver la institucionalidad como un especie de bloque distinto monolítico y separado por lo tanto estanco respecto de la sociedad es decir que la democracia retome el dinamismo que le corresponde como sistema o como régimen político luego se refiere a las iniciativas ciudadanas en materia legislativa la iniciativa popular de ley se refiere a los referéndums es decir ya entramos en la conformación de las de las de las de las leyes posteriormente se refiere al control ciudadano y aquí también establece o nos señala un camino bien interesante en un país donde la participación ciudadana ha sido bastante limitada a lo largo de nuestra historia porque se refiere a la posibilidad de formular preguntas a las autoridades y también a la revocatoria de mandato que si bien no es muy utilizada en europa también la menciona como una de las posibilidades también nos habla de otro tema innovador para nosotros que es el sistema de jurados en la justicia que ciertamente va a haber que analizar que se aplicaría de alguna forma en España dice también tenemos finalmente la posibilidad de la acción popular en el control de la constitucionalidad que en Chile también es ampliamente limitado y solamente existe en una hipótesis muy específica en caso de que ya se hubiera declarado una inapelicabilidad por inconstitucionalidad entonces estos son varios elementos que nos permiten avanzar en la participación por otra parte Blanca Rodríguez se refiere específicamente al tema de la de la paridad ciudadana como horizonte y esto es muy interesante porque también en su análisis vincula el elemento participativo con el elemento representativo es decir no solamente una paridad para definir escaños por ejemplo sino que también una paridad que que influencie todo el proceso político posterior entonces nos dice la paridad que aquí en Chile de alguna manera ya se ha conquistado en por supuesto la conformación de la convención todavía falta determinar la misma el mismo proceso de la formación de la de la constitución a través del reglamento pero lo que ya tenemos en la en la definición de los escaños en la convención ese es el principio del recorrido no es el final del recorrido nos dice y además nos dice que aquí no basta una mera representación una mera representación formal de las mujeres sino que se necesita una representación sustantiva y esto también por supuesto lo vincula con el tema participativo general es decir no basta simplemente con con fortalecer los mecanismos representativos sino que es necesario fortalecer la participación ciudadana en ese mismo sentido señala la paridad no se puede desvincular de la participación popular si se quiere o social de las mujeres en todos los ámbitos públicos en este sentido también no solamente se reduce la paridad al elemento representativo al parlamento o algunos órganos del estado sino que también establece la idea de una paridad como horizonte en todo el espacio público y en ese sentido dice no nos limitemos al parlamento porque estaríamos legitimando una institución que ya se encuentra en crisis es decir lo importante sería reforzar todos los canales participativos en todo el ámbito público y bueno del debate posterior esto sería como para concluir lo que fueron sus presentaciones del debate posterior quiero destacar antes de terminar esta presentación que la profesora Rodríguez también se refiere a la paridad en el espacio público después en la vinculación entre el espacio doméstico y lo público y lo dice claramente en España ya se está debatiendo una ley para otorgar cierta igualdad al estatus de padre trabajador y madre trabajadora que hasta ahora solamente se ha enfocado el tema en la madre trabajadora pero es importante también asignar responsabilidades a los padres en el espacio doméstico de esa manera se equilibran los dos las dos figuras y finalmente ahora sí termino me parece muy interesante como también en la línea de profundizar la participación el profesor Presno se refiere a romper quizás una especie de lugar común que tenemos con la edad de participación electoral de los jóvenes y nos señala que la fijación en los 18 años es algo que si bien tiene un condicionamiento histórico no es necesariamente el final del camino y los jóvenes tienen una mayor capacidad de participación en la actualidad y podrían incidir de manera mayor y podrían por lo tanto discutirse eventuales rebajas de la edad de participación como a los 16 años por ejemplo con eso concluyo muchas gracias Víctor bueno estamos llegando al final queremos agradecer muy especialmente a todas y todos quienes nos han acompañado en esta primera mesa de diálogo democracia proceso constituyente y participación sin duda el título de esta mesa y de esta sesión nos deja un enorme desafío cómo fortalecer a la ciudadanía para poder mejorar la democracia los dejamos cordialmente invitados para la segunda sesión que se llevará a cabo durante el mes de marzo sin duda este espacio y los que vienen contribuyen a enriquecer uno de los procesos más importantes de la historia reciente de nuestro país muchas gracias y buenas tardes gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias